Al respecto, nosotros queremos mostrar a la opinión pública esta noticia de hace un año del periódico La Razón, en la cual se dice que cuatro de las siete empresas constructoras que están siendo investigadas por el caso Lavallato en Brasil, tuvieron obras en Bolivia. Odebrecht no es la única empresa investigada en Brasil por estas prácticas de corrupción. Por lo tanto, nosotros como parlamentarios en el marco del derecho a fiscalización que tenemos, demandamos que la investigación alcance al conjunto de las empresas constructoras brasileñas investigadas en la República Federativa de Brasil por el caso Lavallato. Entre estas empresas es muy importante mencionar a la empresa OAS. No nos olvidemos que la empresa OAS fue la empresa que se adjudicó en Bolivia, durante el gobierno del presidente Odebrecht, la construcción de la carretera Altimni, y sobre las cuales ya en su momento hubo muchas denuncias por presuntos sobreprecios que el presidente Odebrecht, si fuera sincero, no sólo hablaría de Odebrecht, que él sabe que no ejecutó obras en el país. Aquí lo que necesitamos es que se investigue el conjunto, y especialmente la que ejecutaron obras. Y en esa, la que tuvo los contratos más grandes, se llama OAS, y estuvo también o está incluida en el caso Lavallato del Brasil, y por lo tanto vamos a demandar de que también se la investigue, especialmente por haber tenido los contratos más grandes en el país. Vamos a investigar, y nosotros siempre reclamamos que nuestra fiscalía nunca había ido a Brasil, cuando la fiscalía de todos los otros países, fueron a la fiscalía de Brasil a pedir los datos que correspondían a los casos de sus propias naciones. La fiscalía boliviana nunca quiso participar en esto. Entonces, nos parece muy bien que se haga la investigación.